¿Qué es la Alianza del Pacífico? Esta Alianza del Pacífico que involucra a 230 millones de seres humanos entre los cuatro países, con una historia desde el 2011, Chile, Colombia, Perú y nuestro país México, tener la oportunidad no solamente de ese acercamiento, ese intercambio del debate político, del presente y futuro de Latinoamérica, sino también importantemente la relación y la articulación comercial, el intercambio de bienes, de los mismos profesionistas, pero también de inversiones y esa relación real que se requiere en esta Alianza del Pacífico para poder seguir avanzando en la economía de nuestros pueblos. Hoy tenemos esta visita a este lugar histórico, el Congreso Nacional, que tiene infinidad de momentos en la historia de Chile y que tengamos la oportunidad de tener un acercamiento con los parlamentarios chilenos, tanto senadores como diputados, y que podamos revisar esa agenda con mesas de trabajo en cinco temas ejes centrales. Es el tema de la seguridad, el tema de la economía, empleos y mejores salarios, el tema de la transparencia y rendición de cuentas que lo exigen la sociedad en su conjunto en Latinoamérica, el tema de la política social y una quinta que es la política de inversión productiva. Requerimos visualizarnos más, integrarnos más los latinoamericanos. Es importante las grandes potencias, tanto Estados Unidos como China y su relación con nuestros países, pero también es importante la ruta que podamos seguir construyendo y fortaleciendo en el tema económico, en el tema de arte y cultura. Nos une históricamente desde aquella visita de Gabriela Mistral a nuestro gran país y que podamos tener esa recuperación histórica para poder acercarnos en todos los sentidos. Compartimos idioma, compartimos muchas costumbres y que podamos hacer realidad que nuestros pueblos sigan avanzando en la parte económica, que es lo que le interesa finalmente a la sociedad chilena y a la sociedad mexicana. Hemos encontrado una distancia muy grande entre la clase política y la sociedad. En algunos casos he mencionado que hay una fractura entre lo que son las emociones de los ciudadanos y las emociones y la participación de la clase política. Es importante que podamos tener esa política con rostro humano, que podamos ser más sensibles, que podamos tener esa gran visión para que nuestros pueblos tengan mejor calidad de vida. Por eso estas cinco mesas de trabajo que nos van a permitir seguir construyendo con ustedes, los chilenos, un importante camino que nos haga más fuertes, que nos permita tener Latinoamérica que nos merecemos, porque insisto que Latinoamérica merece más. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, el tema que ha vivido yo creo que la sociedad entera en el globo terráqueo, la humanidad frente a un enemigo invisible como es el virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2 y que nos hizo entender que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia, esta crisis que repercutió en la economía de muchas familias en el mundo. Tuvimos muchas pérdidas humanas y también fue un impas de todas las actividades parlamentarias, y no fue la excepción la Alianza del Pacífico, pero también nos permitió nuevas formas de relación de los pueblos a través del Internet. Tuvimos reuniones por Zoom donde hablamos de MIPIMES, de las empresas micro, pequeñas y medianas empresas que en nuestro país generan el 73% del empleo y el 53% del Producto Interno Bruto. Entonces nos permitió una nueva forma de relacionarnos, ya la aprendimos, vamos a seguir ese camino donde incluso a veces las distancias son tan grandes que no nos permiten tener reuniones frecuentes y que vamos a hacer en esta ruta de la Alianza del Pacífico dos cosas importantes, reuniones ordinarias físicamente, reuniones híbridas que podremos hacerla, o relaciones, reuniones bilaterales. Y algo muy importante, la integración de otros países, como Ecuador, como Panamá, como Costa Rica, que comparten los mismos objetivos desde el punto de vista político, económico y social. Yo creo que es muy importante que no solamente haya un proyecto de gran visión en la Alianza del Pacífico, sino que tengamos la sensibilidad y la voluntad y el compromiso político. El hecho de que estemos aquí en su país, en Chile, aquí en el Congreso Nacional, nos permite no solamente mandar el mensaje de la importancia que tenemos de ustedes, de que tenemos que cerrar filas porque la economía finalmente tiene momentos difíciles y llega la pandemia. Hoy vivimos el periodo de pospandemia, afortunadamente en nuestro país ya tenemos alrededor de 14 semanas con disminución de los casos, ya ha habido días en que no hay un solo fallecido. Entonces, son cosas importantes que debemos de aprender, que la ciencia y la tecnología, la innovación, que podamos tener nosotros nuestra propia historia en nuestros propios países hermanados y que no estemos pensando solamente en las grandes potencias, que tenemos una relación importante de nuestras economías, como es el caso de México, dependemos totalmente de un mercado de los Estados Unidos, de nuestro vecino del norte, en un 82% de nuestra economía, de nuestras exportaciones, son los más importantes. Pero tenemos que ver otros horizontes, como el tema del continente asiático, donde podamos ver a Corea del Sur, a Singapur como parte importante de la Alianza del Pacífico y podamos tener esa relación de profesionales, de inversiones, de servicios, que podamos incidir en la producción en el campo chileno, en el campo de México, que podamos ver el futuro de los metales, que podamos ver el tema de litio, como es el caso de México, el tema del cobre, el tema de la conífera, de la madera, que son un ejemplo ustedes en el mundo de cómo recuperar finalmente esta circunstancia del bosque. Nosotros tenemos un ciclo de aproximadamente 40 años en México y ustedes lo tienen reducido a 20 años. Son cosas que tenemos que aprender de experiencias exitosas entre nuestros pueblos latinoamericanos. Ocaspec员. Gracias por ver el video.